¡Robando mansiones en Brookhaven! Pero antes de empezar con este video, tienes 5 segundos para darle like a este video con la punta de la nariz. ¡Obvio! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Listo! Gracias por tu naricesco like, ¡obvio! Si lo lograste, comenta, ¡logrado! Menys, ¿estás cansado de no tener dinero para comprar Robux? ¿O estás simplemente aburrido y quieres probar otros juegos? Pues Epic Ballet es tu solución. Y te preguntarás, wey, contexto, ¿cómo puedo ganar dinero con ese juego, mía? ¡Pues fácil! Solamente debes descargar Epic Ballet, acá abajo, en la descripción del video, estará un link de descarga. Entras ahí y lo descargas. Y te preguntarás, pero mía, ¿cómo funciona? ¡Pues fácil! Consiste en ganar duelos o batallas de 5 vs 5 o 3 vs 3. Y lo mejor de todo, es que mientras juegas, puedes ganar dinero. Y para ello, tienes dos formas. La forma más sencilla es jugar el juego, simplemente superando niveles diarios dentro del juego. Puedes obtener BTBC al superar los desafíos en el juego. Luego, estará en tu pequeña mochila. Y podrás cambiarlo por USDT. Se puede obtener ingresos. Y también, se puede canjear por USDT para retirar dinero. Además, hay algo genial. Una vez que descargues y te registres en el juego, solo necesitas ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente del juego, para recibir de inmediato una recompensa en USDT y objetos del juego. Todos los nuevos usuarios deben hacerlo. La primera es a través de los héroes NFTS. Que cada uno de ellos te genera EBCS, Epic Valley Coin. Y luego lo podrás cambiar super fácil por USDT. Que para los que no saben, son dólares digitales. ¡Obvio! Bien, puedes comprar más héroes y así ganar dinero más rápido. Miren esto. Esto es lo que yo he generado en una sola partida, que vendrían siendo como 2 dólares. Así que juegalo, dedícale tiempo y verás frutos. Y te divertirás muchísimo. ¡Obvio! Yo ando re obsesionada con este juego. Porque las mujeres ya no lloran. Las mujeres juegan Epic Valley. Descárgatelo. El link de descarga está acá en la descripción del video. ¡A devorar! ¡Dios mío, Nenis! Vamos a estar robando las mansiones más turbias de Brookhaven. ¡Oh my gosh, Nenis! ¿Verdad? ¡Qué turbio! ¡Qué nervios! O sea, güey, contexto. Me da mucho miedo andar robando. Me da mucho miedo. ¡Dios mío! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China, pito, pendeja! Pero bueno, vamos a hacerlo. ¡Adiós! Vamos a sacar nuestras armas de robo. ¡Obvio! Obviamente que lo primero que tenemos que sacar es... Ya te digo, ya te digo, ya te digo. La bomba. ¡Obvio! Y la cama. ¡Obvio! Ahora tenemos que buscar nuestra víctima. ¡Obvio! ¡Ay! ¡Allá hay una mansión! ¡Siners! Vamos a robar esa mansión. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Pero qué le pasa a esa ambulancia? ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Oh my gosh! ¡Seguramente hay una emergencia! Bueno, Denise, vamos a robar esa mansión. Es la casa 33. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Dios mío! Aquí se nota que hay muchísima gente de dinero. ¡Obvio! A ver, pero ¿habrá gente en casa? No hay nadie. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ihh! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Mientras más arrugadas, más... ¡Ajá! 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 ¡Qué turbio! ¡Qué turbio, Nenis! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a entrar a esta casa de viejitos millonarios! ¡Obvio! Pero no pueden darse cuenta que yo entré a su casa. ¡Obviamente no! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Obviamente que vamos a ayudarnos con la cama. Porque la cama es un instrumento de robo súper eficaz. ¡Neta, me lo juras! Miren, vamos a colocar la cama aquí. ¡Obvio! Vamos a colocar la cama y vamos a entrar así de fácil. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Obvio! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Entré! Ahora vamos a caminar muy sigilosamente por aquí. A ver qué están haciendo los viejos. ¡Yii! ¡Dios mío! ¡Un perro! ¡Miren qué bello ese perrito! Pero no me ha visto. Tengo que actuar muy sigilosamente, chicos. Porque si ese perro me descubre, valgo, madre. ¡Dios mío! ¡Miren! ¡Allá están los viejos bailando! ¡A ser eje! ¡Veja! ¡Veja! ¡Veje de tu beje! ¡De la inserio! ¡No va! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! Bueno, ya. Vamos a robar. Vamos a robar la casa. Si yo no mal recuerdo, la caja fuerte está por aquí. ¡Obvio! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué turbio! Vamos, vamos. Vamos a robar la caja fuerte poquito. ¡Ay! ¿Significa? ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Dios mío! ¿Y este perro qué? ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Cállate, perrito! ¡Ya, mi amor! ¡Wow! 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 ¡Está ladrando! ¡Dios mío! ¡Cállate, perrito! ¡Cállate! ¡Cállate, perrito! ¡Perrito, cállate! ¡Porque van a venir tus dueños! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate, perrito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, perrito! ¡Fuera, perrito! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡What! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí no! ¡Llévenla, señora! ¡Llévenla! ¡Dios mío! ¡Pero qué turbio! ¡Lleven a las... ¡Pero ya va! ¡Pero ya va! ¡Tú no estabas mal! ¡No te habías desmayado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué le pasaba! ¿Qué le pasaba al novio? ¡No sé! ¡Ay! ¡Se la llevaron! ¡Espérenme! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡De verdad que esta casa estuvo muy turbia, Nenis! ¡Vamos a robar otra casa! ¡Obvio! ¡Porque no soporté! ¡Dios mío, Nenis! ¡Vamos a estar robando esta mansión! ¡De millonario! ¡Es como la casa del presidente! ¡Obvio! ¡Se nota que tienen demasiado dinero! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Miren esa limusina! ¡Oh my gosh! ¡Vamos a robarles! ¡Ahora sí vienen los chidos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Quiénes son esos? ¡Dios mío! ¿Quiénes son esos? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, amor memeo! ¡Apúrate! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Se está orinando la dueña! ¡La mujer! ¡No sé! ¡Dios mío, chicos! ¡Vamos a robar esta casa! ¡Pero Dios mío! ¡Tiene máxima seguridad! ¿Qué dice? ¡Buenas tardes, jefe! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Dios mío! ¡Aquí no me ven! ¡Dios mío! ¡Hola, lindos! ¡Oh my gosh! ¡Chicos! ¡Miren la seguridad de esta persona! ¡Esta persona seguramente es muy importante! ¡Muy, muy importante! ¡Dios mío! ¡Cómo baila! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Dios mío! ¡No estoy soportando! ¡De verdad! ¿Qué paraseguridades? ¡Para seguridad! ¡Así es mejor no tener nada! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos. Amor, que vamos a cenar, dice. ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios mío, chicos! ¿Será que? ¿Será que les robamos esta casa? Es que me da un poquito de miedo. ¿Qué cenamos? ¡Ay! No sé, bebé. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Voy a entrar a esta casa a robarles a estas personas millonarias. ¡Neta, me lo juro! ¡No seas golosa, decía! ¡Ay, qué dice! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo quiero cenar algo muy grande, digo. ¿Y un qué? Algo muy grande y jugoso. ¡Ay, no! ¡Qué turbio! Bueno, chicos, vamos a entrar a esta casa sin que nadie lo note. Obviamente que con la ayuda de la cama vamos a entrar por este cuarto. Vamos a colocar esta cama aquí. ¡Dios mío! ¡No se puede colocar! ¿Qué está pasando? ¡Guay, contexto! ¡Está abierta la puerta! Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Dios mío, bueno, vamos. Vamos a robarles. ¡Dios mío! Vamos a entrar a la bóveda. ¡Obvio! Vamos a colocarnos aquí atrás de esto. Y vamos a darle click aquí. ¡Y listo! ¡Entramos! ¡Dios mío! ¿Y esta silla? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué turbio! Bueno, una silla cualquiera no hace daño. Ok, aquí tenemos la bóveda, Nelly. Tenemos la bóveda. ¡Al fin! Vamos a poder robar. Sacamos esta bomba, obvio. Y la vamos a colocar aquí abajo. ¡Y que explote! ¡Que explote! A la vuelta de uno, dos, tres, ya. ¡Dios mío! ¡Esplotó! Dice. ¡Ay! ¡Alto allí! Seguridad del gobierno. ¡Entrega el bolso! Estúpida. No vas a arruinar mis planes. ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Tengo que huir! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué te hago haciendo aquí? Un paso más y te la descargó toda en la cabeza. ¡Alto ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡No soporté! ¡No soporté! ¡Pero cálmense! ¡Cálmense! ¡Ah! ¡No chingues! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La su... ¡Madre! ¡Qué pedo! ¡Cálmense! ¡Que no funda el púnico! ¡Es solamente! ¡Es solamente! ¡Un video para YouTube! ¡Chicos! ¡No se molesten! ¡No se molesten! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡No me hagan daño! ¡Por favor! ¡Se los pido! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Denle like a este video! ¡O estas personas me van a disparar, chicos! ¡Tienen 5 segundos para darle like! ¡O estas personas me van a disparar! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Listo! ¡Gracias por tu hermoso like! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uñe, uñe, uñe! No, no, no esperaba eso, no esperaba eso ¡Me voy con el dinero! No tengo dinero Ni nada que dar Yo lo único que tengo Es robo pa' robar ¡Dios mío! ¡Abre! ¡Dios mío, Nenis! De verdad que no soporté La anterior casa De verdad que esto De estar robando mansiones Es muy peligroso, Nenis Esto es muy peligroso Así que no voy a robar más mansiones Porque de verdad que en las mansiones Hay gente de mucho dinero Y andan armados De verdad que no soporté Como me tenían amenazada Con esa pistola ¡Oh, my God! ¡No soporté! Así que vamos a robar ahora ¡Obvio! ¡Casa! ¡Sí, chicos! ¡Dios mío, Nenis! Vamos a robar este castillo Que se ve un poquito terrorífico Pero no importa, chicos Ahí seguramente hay dinero Así que vamos a robarlo ¡Obvio! ¡Vamos, vamos, Nenis! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¿Pero habrá alguien en casa? Al parecer no hay nadie Así que entremos ¡Está abierto! ¡Qué bendición! ¡Dios mío! Pues vamos, chicos La caja fuerte Está por aquí ¡Venga, venga, venga! Vamos Le tenemos que dar clic aquí A esta vela Y vamos a abrir La caja fuerte ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Qué fácil! Así que vamos A sacar nuestra arma Nuestra bomba nuclear Y la vamos a colocar aquí Y vamos a hacer que truene ¡Que chille! ¡Dios mío! ¡Ya explotó! Agarramos el dinero Y nos vamos ¡Obvio! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¿Dónde nos vamos? Aquí ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué le haces esto? ¡Dios mío! ¡Cuánto tiempo! ¡Mía plumones! ¡Wey! ¡Contexto! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay! ¡No me persigas! ¡Niña! ¿Pero qué le pasa? ¡Dios mío! ¿Por qué me está persiguiendo Esta niña? ¡Está perdiendo! ¡Qué turbio! ¡Déjame quieta! No, yo me voy chicos Me voy a esconder por aquí Con mi dinero Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me voy, me voy corriendo! ¡Me voy corriendo! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Me voy, me voy! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser nenis! ¡Qué susto! ¡Qué susto nenis! ¡Ay! Ya quedó atrás No me puede perseguir ¡Dios mío! ¡Ay no! ¡Me asusté horrible! Bueno nenis Vamos a robar Otra casa ¡Ay miren el dueño! ¡Miren! ¡Ay Dios mío! ¡Qué turbio! Vamos a robar ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Una! ¡Mis 15 potaxies! ¡No puedo creerlo! Dice Amiga ¿Estás invitado? ¿Estás invitada A los 51? ¿Cómo? ¡Felicidades potaxies! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Qué rico! Esto es una fiesta potaxies Bueno Voy a ir a la fiesta Bueno Bailemos chicos Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go A mover la puchaina A mover la puchaina Dios mío Esta fiesta está súper espectacular Soy Jafay Dios mío Hasta Jafay vino A ver chicas Pero falta alguien Falta alguien En esta fiesta potaxies Falta alguien, adivinen quién Falta la leyenda de la Puchaina que hacía Merwin Dios Dios mío, qué turbio Bueno, voy a aprovechar que ellos están acá Descuidados, bailando Y disfrutando Para hacer mi robo Ay, chica, ¿me puedes prestar El baño? Es que voy a orinar Me estoy orinando Mentira, mentira Sí, gracias, gracias Ok, vamos, llévame Dios mío, me van a llevar al baño Vamos, pues Ay, ¿qué le pasaba a ella? Cumpleañera Espérenme aquí que voy a hacer pipí yo arriba Dios mío, la caja fuerte está en la parte de arriba de esa casa Dice, te acompaño No me acompañes No me acompañes No me acompañes Dios mío, ¿pero por qué me quiere acompañar? Yo quiero ir sola Dios mío, me estaba cagando Dice Pero no, de verdad, que esta gente está un poquito Loca Pero, Dios mío Ahí está la caja fuerte Nenis, ahí está la caja fuerte Pero, ¿cómo hago? Tengo a la gente aquí Tengo a la cumpleañera aquí Tengo a la gente aquí Que se está cagando Se están orinando O sea, yo creo que voy a tener que ser valiente Y voy a robarles descaradamente ¡Obvio! Así que voy a sacar la bomba ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, de verdad Que esta fiesta está muy turbia Voy a sacar la bomba Y voy a robarles rápidamente ¡Roba! ¡Roba, roba, 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 roba! ¡Agarra el dinero! ¡Agarra! ¡Vámonos! 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 ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poco de mierda la casa! ¡Dios mío! Pero esta casa está súper turbia ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio, nenis! De verdad, ¡qué turbio haber robado tantas casas aquí en Brookhaven, nenis! Si te gustó este video No olvides de darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video Y no te olvides de seguirme en mi cuenta de Twitch ¡Obvio! Para que veas mis likes, nenis Sígueme por Twitch ¡Obvio! ¡Ay, Dios mío! ¡Sóltame! ¡Sóltame, perro! ¡Dios mío! De verdad, aquí los potaxi están súper locos ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go!